Hola chicos, hola chicas, hoy estamos aquí en un mito más y bueno, hoy os traigo el mito que consiste en con granadas de humo se puede destruir un edificio y vamos, nos hemos venido aquí para probar vamos a empezar ya, yo también, pero no sé, el mito estúpido tenía que haber ¡Oh! ¡M9! ¿Ves? ¡Tenía que arrasarme y todo! ¡Lol! ¡Boo! ¡Extremo! ¡Lol! ¡Se está derrumbando! Vale, yo ya no tengo granadas A eso voy, a eso voy Eso ha sonado mal Y tú mal hablado, yo no tengo la culpa Se puede seguir derrumbando esto, tío Yo creo que sí Hay, hay Parece una iglesia gay o algo así Macro fiesta gay Tú, vamos a ver, por aquí hay, no ¿Ya te has llevado todo? ¿Ya te has llevado todo? Zep No sé si en esa caja hay Bueno, pues... Pues, pues, eso, pues, 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 mito confirmado ¡Oh! Ya lo es Mito confirmado, se puede destruir una iglesia Con... No sabemos Con granadas de humo Y esto es muy gay Porque a ti te gusta, Luis Tu es muerto Gracias Yo te quiero Conmigo mucho Like y favoritos Suscribiros para amar Y nos vemos En el próximo mito Adiós Adiós